discute fuertemente con la amiga de jailín y le dice que su único logro es ser amiga de jailín porque estaba perdiendo algo que al parecer no puede perder que sequía suscríbete que aún hay dos vídeos más de esta batalla vamos a tratar la pantalla mucha rosita felicidad de bullying yo no tengo sentimientos con gente tampoco yo me quedo esperando el león a los poques 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 no mando un gatito de esos que son maricones que están ahí no me dejo recalcó me tiene bloqueo la tarjeta va a seguir vamos a enseñar lo que es tatuaje el tindray aria en la casa wilson en el puerto todavía 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 no lo manden señor en el puerto 3 leones lo único que te digo es 14 rosita 14 vamos 14 gracias gracias tú estás ahí julio a la casa en la casa que toma el mejor la pantalla vamos de todo lo que yo creo que es lo 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 que yo y me carga mi gente la rota para el de pitolazo tendré y gente fundazo a mi me gustan los cuatazos una vez vamos a ver que vamos mi equipo vamos en la casa también llegan a mi hermano yulis sosa y andrés el cubacán vamos señores vamos a asegurar esta mano cuidado hay señores tenemos que tomar un bombazo porque ellos van a tirar cuidado un bombazo no se lleve el beso 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 cuidado que estamos cerca al mismo tiempo todo lo tiempo ahora 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 claro mi amor cuidado que hay cuidado cuidado ay ay que poco me mandaron claro ay venga 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 ¡Gracias!